Los nuevos pozoleros de Irapuato disuelven a sus víctimas. Desde que el pozolero Santiago Mesa, un ex albañil detenido en 2009, y que confesó verse desecho de al menos 300 cuerpos, no se había visto algo similar como ahora ocurre en Irapuato. Ahora en Irapuato pareciera que la historia se repite, aunque indistintamente, porque aún no se conoce si se trata de otro pozolero o bien de varios pozoleros. Ya no solo entierran los restos para que nadie los encuentre, sino que ahora los disuelven. Hay que recordar que la Comisión Estatal de Búsqueda en Guanajuato, en su reporte del 5 de abril de este año 2022, dio a conocer que había 372 personas desaparecidas, situación que detalla la cantidad de hombres y mujeres que de manera oficial han sido reportados. Para Notus TV, Esaú González.